Si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá o con papá. Mamá o papá es una comedia casi casi al uso familiar, dirigida por Dani de la Orden, que es un maestro de las comedias, es la tercera película que hacemos con él, con Antena 3 detrás, apoyando nuevamente una nueva comedia, y lo que vamos a encontrarnos es diversión absoluta, salir de casa, ir al cine, pasarlo bien. Si tú necesitas, dame una bofetada. Con Alfred ya trabaja otras veces y normalmente lo que hacemos es distribuirnos, lo tenemos muy claro. Él, a lo mejor según qué película, coge la parte más cómica, yo hago la parte más romántica o más tierna, pero en esta llevamos tan pillados de tiempo que hemos ido distribuyendo como hemos ido viendo. Bueno, siempre tiene roces, pero a mí me gusta pensar que cuando lo haces entre dos, puedes aprovechar los roces en positivo, en el sentido de que el otro te hace plantear cosas que tú no habrías hecho, y precisamente te hace sumar, no restar el hecho de hacerlo con alguien. Hay 52 minutos de música que hemos tenido que hacer en un mes, mes y medio, justito, y cambiando eso, en principio teníamos una idea de cómo hacerla, lo hemos tenido que cambiarla un poco, pero bueno, hemos llegado, hemos llegado. Normalmente para nosotros la grabación con la orquesta suele ser como el fin de fiesta. Estamos realmente encantados de poder grabar con vosotros esta banda sonora, y espero que la disfrutéis como nosotros hemos disfrutado haciéndola. Alfred, esperemos que lo disfrutéis también un poquito. ¿Vamos a ello, no? Vamos. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de versionar estas cantidades. canciones súper conocidas por todos, All Alone for Christmas y Como yo te amo. Es como un final de fiesta en la peli que todos salgamos del cine con buen rollo, que es lo que hemos intentado transmitir haciendo la música. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.